Para ti mi acuario, habías andado en desventaja emocional, como me quiero o no me quiere, agarrando el papel del baño, así como me quiere o no me quiere, deja de estarte confundiendo con las sensaciones de los demás, no pidas consejo, tú sabes y tienes que aprovechar tu corazón, esa persona te ama y tienes que estar totalmente seguro de que las cosas se dan por el simple hecho de ser tú. A ti no te quieren por lo que tienes, sino por lo que vales, así es que hazte merecedor de ese amor, de esa victoria, tanto económica como emocional, así es que aprovechala y felicidades, acuario.